Música Me grita cuando ella baila, si duela de noche a día A todos lo vuelve loco con su pollera amarilla Me grita cuando ella baila, si duela de noche a día A todos lo vuelve loco con su pollera amarilla A todos lo vuelve loco mamá con su pollera amarilla A todos lo vuelve loco mamá con su pollera amarilla Al negro lo vuelve loco mamá con su pollera amarilla Ahí al negro, lo vuelve loco mamá, con su pollera amarilla Un pasito para aquí, otro pasito para allá Moviendo mi cintura, moviendo sin parar Un pasito para aquí, otro para allá Moviendo la cintura y moviéndola sin parar Es que a todos Lo vuelve loco con su pollera amarilla Moviendo la cintura y moviendo sin parar Es un pasito para aquí, otro para allá Es que lo vuelve loco, 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 loco Con su pollera amarilla Negrito, cuando ella baila, si baila de noche a día A todos lo vuelve loco con su pollera amarilla Negrito, cuando ella baila, si baila de noche a día A todos lo vuelve loco con su pollera amarilla A todos lo vuelve loco mamá, con su pollera amarilla A todos lo vuelve loco mamá, con su pollera amarilla Al negro lo vuelve loco mamá, con su pollera amarilla Al negro lo vuelve loco mamá, con su pollera amarilla Es un pasito para aquí, otro para allá Que mueve la cintura y lo hace sin parar Es que un pasito para aquí, otro para allá Y mueve la cintura y lo hace sin parar Es un pasito para aquí, para allá Que mueve la cintura y lo hace sin parar Con su pollera amarilla La mueve la cintura y lo hace sin parar Es la pollera amarilla Que mueve su cintura y lo hace sin parar Un pasito para aquí y otro para allá Que mueve la cintura Que mueve, la mueve sin parar